Y ahora te presentamos la edición bailable de La Plachita en San Bartolo Mezclada por el mago de la melodía, DJ Emerson Y sigue a El Mago de la Melodía vía Facebook Búscame como DJ Emerson En Salvador y encuentra esta y más producciones DJ Emerson Hola bebé, ya que contigo no se inventa la diáloga La Plachita en San Bartolo Fina como el ex, ella merece Ella me dice Te invito a que disfrutes con los grandes Es increíble escuchar que en fin de tiempo se unieron encima de su T.J. Emerson Emerson Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia Y te cree muy sabia Pero vas a caer, te lo digo mujer Ella, yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila, déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Que se ha vuelto una locura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener 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 Mami que me estás haciendo Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle que a mi se me escape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar Mi mente está imaginándome el momento, el lugar Perdóname si te molesto O si te sueno muy directo Yo soy así Yo siempre digo lo que siento Pero presiento Y eso va a suceder Que esta noche tú y yo Vamos a llenarnos de placer Mami Lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te dije déjate llevar Una aventura te voy a dar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener 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 Somos lo más suelto, no jodas te lo meto. Esperando mucho tiempo pa' acercarme a ti, lo que quiero decir. Dale mami empieza, ponte triple X. Todo suelta del velo, que te gusta por la nalga. Mami no te salga, mamá sin miedo. Yo sé que te hace falta alguien que te suba la falda. Dámela así, oh, dámela así, dámela a mí. Dale a, oh, oh, dámela así, oh, dámela así, dámela a mí. Esa cosa que no puedo resistir, baby. Está loca, bien loca, pa-pa-pa-pampea. Está loca, bien loca, y hoy nos vamos a matar. No sé si hoy la viro, ella me mirá. Le abro las piernas y le canto, la, 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 la. Hasta las once en la mañana, me mirando a la vara. Maní a ti que ya acá no se para, break, para fumar y luego pa' encima. Me dice, papi, soy tu gata, tu bandida, ajá, ajá. Si te pone a bailar, te pone a sacudir. Dice que ella es mi gata, mi bandida, ajá. Si te pone a bailar, te pone a sacudir. Pégate pa' acá, pa' ser yo. Dámela así, oh, dámela así, dámela a mí. Oh, baby. Dámela así, oh, dámela así, dámela a mí. Oh, esa cosa que no puedo resistir, baby. Me encanta cuando tú te atrapas encima, te enloqueces. Antes de empurrártelo, te presento el nene. Dale un besito, pero no use los dientes. No soy un atrevido live music, ¿tú me entiendes? Rajando en la bocina, embarazando hasta el cemento. Demorando a todos los bobos, ya somos del momento. Y dile a tu novia que ella no me tira el texto. Yo siempre ando fresh así, calado de pie a cabeza. Las tenis, machando la camiseta con la tronis. Un filín de oreja y la otra en la boca. Te apretas el majón como se brota esa tota. Masacre de la GZ con la J y con la nota. Otra cosa, no está loca. Abre bien pa' que lo reciba en la bocota. Antes de besarme, chiquen, guágate esa boca. Dos cachas de pifí, siete, abren las piernotas. Otra cosa, no está loca. Abre bien pa' que lo reciba en la bocota. Antes de besarme, chiquen, guágate esa boca. Dos cachas de pifí, siete, abren las piernotas. Esperando mucho tiempo pa' cercar a ti. El vago de la pelucía. Lo que quiero decir. Dale, mami, empieza. Ponte triple X. Suéltate el pelo. Que te gusta por la narca. Mami, no te salga. Mama, sin miedo. Yo sé que te hace falta alguien que te suba la falda. Hazmelo así. Esa cosa que no puedo resistir, baby. Y sigue a El Mago de la Melodía. Pía Facebook. Búscame como DJ Emerson El Salvador. Y encuentra esta y más producciones. Mi fama. Con culo mi fama. Que me salga media noche en semana. Que no le mueves el oma marihuana. Que sea toda una dama. Y una puta en la cama. Con culo mi fama. Que me salga media noche en semana. Que no le mueves el oma marihuana. Que sea toda una dama. Escuchas la edición bailable de La Plachita. En San Bartolo. Que le encante hacerlo sin censura. Que se maneje bien cuando estemos cura. Me gusta la mujer que es frentera y no disimula. Que no la quiero fina, la quiero bien. Tan vida de esas que le gusta hacer cositas prohibidas. Que me importa un culo mi fama. Que come marihuana. Y se corte como una niña bien mala en la cama. Un culo mi fama. Que me salga media noche en semana. Que no le mueves el oma marihuana. Que sea toda una dama. Y una puta en la cama. Que me salga media noche en semana. Que no le mueves el oma marihuana. Que sea toda una dama. Y una puta en la cama. Que le unguse el sexo en la cama. Y que lo hagamos en diferentes posiciones. Que lo disfrute mientras escucha mis canciones. Que juegue Play Gration conmigo. Mientras le pega a los blones. Que a pesar de su actitud de mala me sea fiel. Y solamente yo pueda ser ese que toque su piel. Que haga cosas fuera de lo normal. Que esté clara en sus asuntos y se deje llevar. Que le importe un carajo lo que digan los demás. Que experimente y se dañe en la mente. Una mujer diferente. Hablando claro. Estoy buscando una relación diferente. Una mujer que no moleste. Por lo en que yo me apueste. Que le importe un curro a mi fama. Que me salga media noche en semana. Que no le moleste el humo a marihuana. Que sea toda una dama. Y una puta en la cama. Que le importe un culo a mi fama. Que me salga media noche en semana. Que no le moleste el humo a marihuana. Que sea toda una dama. Y una puta en la cama. Escuchas la edición de la playita en San Patrullo. Mezclada por el mago de la melodía. DJ Emerson. DJ Emerson. Y ahora. Comida al DJ. El Matatán. Y el mago de la melodía. DJ Emerson. Dice. Esa. Esa niña me vuelve loco. Esa niña me pone a temblar. Esa niña me vuelve loco. Esa niña me pone a temblar. Esa niña me vuelve loco. Esa niña me pone a temblar. Esa niña me vuelve loco. Dale mami. Mueve la cadera. Mueve la cintura. Mueve la cadera. Mueve la cintura. Mueve la cadera. Mueve la cintura. Dale mami. Tócalo. Tócalo. Tócalo bien lento. Tócalo. Tócalo. Tócalo bien suave. Tócalo. Tócalo. Tócalo bien lento. Dale mamacita baby. Como ya tú sabes. Una pausa que tú dice así. Ey. Pequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequeque Ponme tú eso, que te lo voy a partir Ponme tú eso, pa'lante, 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 pa'lante Ponme tú eso, pa'lante, 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 pa'lante Y pa'lante, mami ¡Otro nivel! Ey, ese es Levar Dj El Matatán Dj Emerson, el manco de la melodía Solo escucha Esa niña me vuelve loco La unión de Titanic, cedo a Dj, Dj Emerson Esa niña me vuelve loco Esa niña me pone a temblar Esa niña me vuelve loco Esa niña me pone a temblar Esa niña me vuelve loco Dale, mami Mueve la cadera, mueve la cintura Mueve la cadera, mueve la cintura Mueve la cadera, mueve la cintura Dale, mami Tócalo, tócalo, tócalo bien lento Tócalo, tócalo, tócalo bien suave Tócalo, tócalo, tócalo bien lento Dale, mamacita, baby, como ya tú sabes Una pausa que tú dices así Y sigue a El Mago de la Melodía Vía Facebook Búscame como Dj Emerson el Salvador Y encuentra esta y más producciones Simplemente Haciendo las cosas diferentes Yo quiero tocarte Porque yo sé que todo eso es mío Oye, mami La unión de Titanic Cedo Artighe y Dj Emerson Esa niña me vuelve loco Esa niña me vuelve loco Ey, el raperito Esa niña me pone a titular Con el bar DJ El más total Escuchas la edición de la playita de San Bartolo Mezclada por el Mago de la Melodía Dj Emerson En las mezclas Dj Emerson Si el mundo se van a acabar Y lo que quieres vacilar Yo te invito a que disfrutes con los grandes Es increíble escuchar que fin y tempo se unieron Y encima de eso también tenemos arcángel Esto es música para bailar La discoteca se brindó Porque la estamos montando con el plan B Ella se quiere hacer la difícil Pero sabemos lo tuyo Y lo dulce como candy Le gusta los kinky nati Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago romantique Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso Me pide un bello A ella le gusta el dreaming Sete de candy Le gusta el 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 sexo en exceso Y le gusta el tempo El desayuno de preso Vamos a la disco casi todos los weekendes Al parecer en su casa no hay que la frene El vacilón de ella comienza desde el jueves Tiene un amigo en el baño Al parecer no le entretiene Se hace la boba Sabe lo que le conviene Su abuela le da money Cada vez que quiere Está solita Ya no quiere que la cele Muchos la querieron pa' serio Pero ella le va y le tiene Pide que le escuje Que el pelo le desordene Que la encadenen Que la cama la condena El comentario se ha regao Que ella gana por lo bobo Al parecer El chiquita se mantiene Esa nena que estuvo Ella no es chamaquita O quien la vea Con carita de nenita Ya me dio pario La probao Dicen que el novio Está trancado En la calle Por eso es que anda bien loquita La abuela de ella Jura que es una angelita Y su tato Hay que hablar mal De su nietecita Aunque me vio la fila O ella no le importa O sigue con el vacilón Y no se quita A ella le gusta el remix Sete de candy Le gusta el candy Le gusta el candy Le gusta el flambi Le gusta el sexo en exceso Le gusta el tempo El que salió de ver Le gusta lo king y nati Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso Me pide un beso Con mis penas Que me importa el amor Y yo me dejo mucho Bailando en el reggaeton Te hacen la difícil Cuando en la disco Estoy de pesca Como para Pacheca Zuleika y Gualeca Jessica, Michelle Bill, Mary, Raquel Sabemos que eres una fresca Esto es pa' que se crezca La disco Muñeca Inquieta Si usted anda con los santufuecas La calma El unito Si yo del niño Del surpina Y Free Music La matrícula completa Te invito a mi cuarto Conmigo en los dos solos Ven pa' que calmemos Los ánimos Ven, experimentemos Tocándonos Solo un susto Pero repasamos la noche Probándonos Ya matala Le apuntala Tiene una piquita Que una crisis De no la Se pasa a metida En mi zipper Quieres hacer tu hambre Con este snack Me gusta lo kick y nati Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago romantí Me gusta el sexo En exceso Y en el proceso Me pido un beso Le gusta el remix Sete de candy Le gusta el cangue Le gusta el frambi Le gusta el sexo En exceso Y le gusta el tempo Fue el que salió de preso Pina Matándolo desde la tora Dejó tu rol Ja, ja, ja Chechimani, flambá Buena luni, 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 tonto DJ Emerson Escuchas la edición bailable De La Playita En San Bartolo Y sigue A El Mago de la Melodía Vía Facebook Búscame como DJ Emerson En El Salvador Y encuentra Esta y más producciones